Para el video de hoy todo el día voy a estar comiendo comida navideña Desayuno navideño, almuerzo navideño, onces navideñas y comida navideña Y para eso necesito dos cosas Un compañero Y la otra y no menos importante Los gorritos de navidad A ver, a ver que me trajo Apretadito, es que tengo el pelo muy largo Pero... Pero está bien, vea Perfecto ¿Cómo se me ve? Se ve bonito ¿Me veo navideño? Sí Me veo como para pasar 24 horas comiendo comida navideña Apretadito, pero no importa Igual vamos a comer ¿Cómo está? Ahora sí, lo inserto al video ¿Cómo vamos gente? ¿Bien, bien, bien? ¿Bien? ¿Preparado? Preparado para probar estos platos típicos que consumimos en esta linda temporada ¿Qué tanto le gusta la navidad a usted? Pues... La verdad no me mata O sea, la verdad no me mata porque es que la época... Porque es que la navidad es como una época muy familiar Y yo sí tengo familia Obviamente quiero mucho a mi familia Pero es que mi familia... O sea, mi familia cercana, cercana Somos tres Entonces... Entiendo Somos tres personas Entonces, pero la navidad es chévere, bonito Pero en mi casa nunca ha sido tan especial Porque no hay mucha celebración Porque somos muy poquitos ¿Qué quiere desayunar? ¿Tamal? ¿Tamal? Listo, vamos a ir a un lugar que usted conoce Yo también lo conozco, pero nunca lo probé Así que... Vamos para allá Y nos encontramos en uno de los lugares más famosos para desayunar tamal ¿Podrían ser los tamales más famosos de Bogotá? Claro que sí ¿Cómo es que se llaman? Tamales el gordo Yo nunca he probado un tamal acá ¿Pero los había escuchado? Sí, los había escuchado Son muy populares, son muy populares Y además lo pedimos con lechona Para salir... Sacar dos pájaros de un solo tiro ¿Matar dos pájaros de un solo tiro? ¿Usted había probado un tamal con lechona? No Había probado los dorilocos con lechona Parecido, cae lo mismo Vamos a probarlos porque la lechona y el tamal Son algo que se reconoce en diciembre Así que... Ya, ya, ya Voy Caliente Eso es bueno ¿Ricos? No falla esta combinación ¿Sabes a qué me hace recordar el arroz así con el tamal? A que en mi casa compran dos tamales Y como que lo rendían con el arroz normal que hacen en la casa ¿Ya lo mezclaban todo? Sí, lo mezclaban todo Le daban vuelta y casi todo normal Con huevo revuento ¿Pero para qué? Pues porque no había mucha plata Entonces compraban solo dos tamales ¿Para qué quedara más? Para que quedara más Y pudiéramos comer los siete Es que éramos siete Uy, es que no había tanta plata Pero yo nunca había escuchado esa Y es buena Digamos que compraran tres tamales Y tres tamales los convertían en porción para siete Sí No había escuchado esa Porque pues el arroz rinde harto Claro Entonces se revolvía y así quedaba Uy, no sabía esa Para que la aplique cuando le haga siete hijos a Allison Puente, puente, me gusta A ver, primera reacción de Panda Al tamal volteado Tamal volteado o también lo llaman tamal con copete El tamal con lechona Sí, está caliente Pero está rico Los tamales tienen buen sabor Y la lechona le hace dar un toque como saladito Sí Y el toquecito de carne Perfecto para desayunar un diciembre Ya acabamos ¿Y qué tal le pareció? ¿Bien? Oiga, pues el tamal bueno Me pasó algo raro Yo ya había venido y los tamales son buenos Pero este tamal Como que todo lo de arriba estaba bueno Pero cuando llegué al final Ya a lo último Tenía un sabor como feo Estaba como agrio No sé si de pronto la parte de abajo estaba dañadita No sé No sé por qué pasó eso Pero abajo estaba como feo Entonces no lo pude terminar Pero no estaba tan mal Son cosas que a veces tienen que pasar en algún lugar Exacto Sí, a veces nos tocó el malo Sí, nos tocó el malo Pero sí, tenía un sabor raro Pero no bien Bueno, entonces ahora nos vamos a ir A las medias nueve ¿A largo? A larguito Así que nos vamos Ayer Cristian me regaló algo de navidad Y obviamente eso no puede faltar en este video Ahí está el detallito ¿Le cayó como anillo al dedo? Cayó apenas Porque mire ¿Y esto cómo se abre? Háganle un poquito para abajo y de su esparría ¡Papá! Gracias Cristian Ahí está Esto siempre viene en las anchetas de navidad Sí, esto no puede faltar en las anchetas Entonces ayer yo le di su ancheta a panda Y no podía faltar Obviamente Ahí está Solo que así es muy difícil comer Así que lo voy a reembasar Los durandos así saben muy ricos Y el agua Exquisita Uy, vienen hartísimos Vienen hartos Es que este Este tarro es grande Sí vienen hartos Pero Nos vamos a comer todos Uy, están muy ricos Bueno Y están como fríos Y para este calor Está apenas Cristian tenía que poner ambientación Ya nos encontramos en el almuerzo En Ay, se me metió algo al ojo Perdónenme Banda, disculpenme Ya vamos a almorzar ¿Y qué? ¿Dónde estamos? En la Plaza de la Perseverancia La que nunca miente La que tiene todos los platos típicos colombianos ¿Cuál vamos a pedir? El zancocho de gallina Que no puede faltar en un diciembre Exacto ¿Qué tan diciembre y no es? Eh, yo El zancocho de gallina No sé Uy, no, ¿sabe qué tan navideño es el zancocho? La verdad no sé cuál es el zancocho de gallina Vamos a preguntarle a la que sí sabe La verdad es que yo no sé cuál es el zancocho de gallina Alison, ¿qué tan navideño es el zancocho de gallina? Es navideño pero yo siento que no tanto Es que es como muy común Se come en cualquier época del año Para mí es más navideño el consomé de gallina En leña No, para mí Pero, ¿no? Es que yo, o sea, yo sé cuál es el consomé Yo no sé cuál será el zancocho de gallina Ahorita cuando venga lo voy a ver Pero sí sé cuál es el consomé de gallina Y el consomé de gallina usted va a cualquier piquete aero Durante todo el año y hay Entonces no siento que sea Tiene razón Pero el zancocho también Exacto Entonces Esperemos a que traigan el zancocho Porque acá no se puede saber cuál es cuál Nos sacaron de la mesa No había zancocho Y nos dijeron que podíamos pedir otra cosa Y pedimos otro plato Y nos dijeron que no podíamos pedir un solo plato Que teníamos que pedir los tres Y pedimos esa limonada para tomar Y ahora el muchacho nos dice que nos tenemos que parar de la mesa Y le tenemos que pagar la limonada Nos están cobrando 15 mil por la limonada Y que no nos podemos llevar la jarra Entonces no las tenemos que tomar antes de irnos Donde nos sentamos nos dijeron que había zancocho de gallina Y cuando se fueron a preguntar a la cocina Que no había Entonces pues yo me fui a buscar a otro lugar Y cuando volví ya los habían levantado ¿Qué pasó? O sea no sé por qué los levantaron Que no se podía pedir un solo plato Y como solo íbamos a pedir el zancocho de gallina Y un lomo de cerdo Solo dos cosas Pues como no había zancocho de gallina Solo quedaba el lomo de cerdo Y nos dijeron No, no, no Aquí no se puede pedir un solo plato Y nos pararon de la mesa Entonces vinimos ahora a otro lugar Que aquí sí hay Donde Gladys Vamos a ver qué tal cocina Gladys Me gusta el nombre Sí, está bueno Listo nos llegó Arrocito, aguacate, plátano Y un gran plato de zancocho de gallina Sí, por favor Gracias Se ve harto, ¿no? O sea, es un buen plato Es un buen plato, sí es Es bastante Y la presa está grande Creo que es la rabadilla Si no estoy mal Está bueno, se ve bien Si es zancocho Desde que tenga plátano y yucachán Es zancocho Lo rico es que no está tan aguada Se ve espesita Entonces Eso es un buen punto Buena presa Y cara Está buena Tiene un sabor fuerte Rico Pobrela Sí, está buena Buena sopita Yo le pondría Cinco gotas de ají Vean Está en un 9 Con ají se convierte en un 10 Y la de Alisson también O sea, es un pedazo de carne Vieron esa transición Ya acabamos Y la verdad Yo quedé Súper lleno Está muy rico Con el ají Quedó muy rico Con la gallina dentro de la sopa Quedó delicioso Y usted, ¿qué tal? Me hubiera dicho Todo bien No, sí, estaba muy rico Y llenadora Sí Bastante llenadora Así que yo Le doy un 9 Definitivamente Porque este plato Fue solo para los dos Y quedamos llenos los dos Y eso que yo como harto Sí Imagínese Así que excelente acá Para que venga Un día estos En Navidad A donde doña Glyce ¿Dóña Glyce? ¿Desde qué año está acá? Local 32 Desde el 2002 Atendiendo a sus comensales Lo que prosigue Son las 11 Sí, ya es la hora Pero antes que nada Vamos a ir Con la novena Del día 3 Listo ¿Usted de chiquito Sí va harto a novenas? Sí, cuando era pequeño Fui a varias novenas Pero la verdad Nunca me aprendí muy bien Lo que se decía Ni nada O sea, no Soy mal bien como malo Yo solo iba a comer Lo mismo que hoy Sí, hoy vamos a comer Va a escuchar un ratito La novena Dura 15 minutos Así que empecemos Tercer día de la novena Al niño Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Pero ¿Quiere primero la O sea, ir comiendo O hasta el final? No, o sea Gracias, ir primero Y después se come Va, se le he hecho las cosas Claro Y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Benignísimo Dios Por sus divinos méritos Por las incomodidades En que nació Pero hoy es el cuarto día 16, 17, 18 y 19 Buen punto Vamos a comer ya Bueno Ya que Despíase Despíase dice Harta poquita No, no tanta Bueno, un poquito ¿Las épicas? ¿Qué tal? Está buena la mermelada ¿Cuál es la mermelada favorita? La de Mora La mía también Es que la de Friesa No es tan dulce La mermelada es navideña Porque siempre va en una ancheta Eso no puede faltar una ancheta Sí, si usted queda en una ancheta Y no trae mermelada Es una ofensa Es como si no le hubieran dado ancheta Hoy No vamos a tomar vino Porque a nosotros No nos gusta el vino Entonces comprarlo Es desperdiciarlo Pero el vino Es muy navideño También, sí, es verdad Se consigue en todo el año Pero en Navidad La gente que no acostumbra A tomar vino Toma vino Entonces eso lo convierte En navideño Digamos, nada más en Navidad Toma vino Solo en Navidad Para esta última parte Nosotros todos Vamos a estar preparando La comida Yo voy a preparar La natilla Y Cristian ¿Qué es lo que va a preparar? Yo pues voy a preparar Unos sándwiches de pavo Que el pavo para mí Es bastante navideño La natilla también Sí, esas dos cosas Que son la comida Son bastante navideñas Así que vamos a empezar A hacerlas Vamos a hacer Primero la natilla Porque es un poquito Más demorado Sí, claro Digamos, yo la voy hirviendo Y usted va a volverla fría Listo Porque acá dicen los pasos Eso es bueno Paso 1 Vierta en una olla Dos tazas de leche 500 mililitros Caliente hasta que hierva Paso 2 Agrega una taza de leche fría 250 mililitros La mezcla lista Para natilla Y disuelva muy bien Paso 3 Revuelva la mezcla anterior Con la leche y el viento Revuelva continuamente Para evitar que se peque Hasta que se espese Aproximadamente 8 minutos Y el último Vierta inmediatamente La natilla En un recipiente Resistente al calor Y de enfriar Fácil Cuatro pasos Rápidos Y sencillos Así que Vamos allá Ya empecé con la pata ahí Jenny Por ahí Por eso no me alcanza ¿Usted alguna vez había hecho natilla? Sí Pero no me acuerdo con la pata ahí Yo sí he hecho natilla muchas veces Y no es tan difícil Es más bien fácil Es súper fácil Digamos nunca he hecho buñuelos Uy es que los buñuelos Si ya tienen más ciencia que esto Es que esto no lleva ciencia Y los buñuelos son peligrosos Se puede quemar las manitas No y más que las manos La cara Porque los buñuelos se estallan Los buñuelos No sé por qué Si usted lo hace como mal Se estallan Y que se le estalle un buñuelo Lo puede quemar feo Eso que está ahí ¿Qué es? ¿Mugle? No ¿Canela? No sé Ay viene con canela La natilla Bien Mire Ya échele No va a salir Va bien Mire como está hirviendo Eso me va a servir bien Mire Súltale 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 No va a querer Háganle 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 Eso Echelo 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 Y ahora Ahí va Dele revuelva Eso Hasta que se ponga No puede parar Pero entonces Ahí hay que bajar Entonces Cuando le pongas La natilla Con leche fría Ustedes le hagan La candela Para que No se haga tan rápido Exacto Para que no se cocine Solo una parte Y la otra No Mientras tanto Yo voy a hacer El sándwich de pavo ¿A ustedes gusta el pavo? Un poquito No mucho O sea No me mata A mí me gusta Vamos a ver Vamos a ver La calidad De este pavo Pero este no está mal Está rico Está bueno Siento que tiene Tal vez un 50% pavo O 50% Acá ¿No? Está rebajado Está rebajadito Tuvimos un problema Y es que No queríamos hacer Buñuelos Porque es difícil Y fuimos a comprarlos Y no había Ya Llegamos tarde No encontramos Buñuelos Pero bueno Igual ustedes saben Que los buñuelos Son de diciembre Sí Pero porque Serán los buñuelos De diciembre O sea Porque no son Digamos las empanadas Si los buñuelos También se encuentran Todo el año Las empanadas También son de diciembre Ah no Pero entonces Se ven usted Todo es de diciembre Mira ya está Sándwich Yo pensé Que lo iba a hacer Así De largo Apenas está 31 Ya no se está Como pesadita Pero abajo 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 Entonces que va bien Uuuuh Papá Buena natilla Se ve buena Sí No quedó Grumosa Usted es el mejor Batiendo A ver No me gustó No me gustó Esa primera Tachio ¿Qué pasó? No está tan dulce O sea Es que le echamos Buena leche Debe ser por eso Pero está rica No está mal Está simple O es por el sándwich Yo creo que el sándwich Hace que no tengamos El sabor No, está parada Pero usted no siente Todavía ¿Cómo es ahora? ¿Al pavo? No Pavo Y a mí me tocó Hacerme mi sándwich Porque el señorito No hizo más Usted llega Y le hace No se puede comer Así que A ver A ver A ver A ver A ver A ver Siga Huele bien Qué buena Está buena No tiene grumos Eso es bueno Está grandita Eso significa que La batir bien Porque es muy importante Batirla ¿Acaso usted le dice La batidora? El panda Me dice Bueno Uff Se ve bien Está presentable Sí 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 Qué bacana Está chévere Está chévere Qué bonita Qué bonita Qué bonita La estética Que también es importante Sí Sí nos olvidó Como unos buñuelitos No Unas subas pasas mínimo Bueno Mínimo Unas subas pasas Se nos pasó Pero bueno Un dulce de mora Uff Bueno y pues Esos fueron los productos Que pudimos comer En todo un día Fueron hartos Y llenadores Creo que hoy Ya ha entrado Varios veces al baño Ha entrado Tres veces Por cada comida Entra al baño Uy sí Hoy se hartó un popó Descarado Así que Muchas gracias Por acompañarme ¿Cuál fue su favorito? El sancocho de gallina Estaba muy bueno Estaba lleno Estaba rico y llenador Pero para mí Me ha olvidado El tamal con lechora Uy es que también Estaba muy rico Estaba bueno Pero no estaba tan rico Que la gallina Yo me quedo No estaba mal Yo me quedo Con el sancocho Y pues bueno Ya pudieron ver Todos los productos Que pudimos probar El día de hoy En diciembre Así que pues Pueden probar los productos Estuvieron muy buenos Algunos los pueden hacer En casa Pueden comprar El lomo Uy se me olvidó el nombre Pavo El pavo Pueden hacer un sándwich Y quedan llenos Muchas gracias por ver este video Pueden comentar Pueden darle like Y se pueden suscribir Que me ayudas O no me ayudas Esa es Bebexs Aplausos